Atendiendo la invitación de la Comuna 4, llegó el equipo de trabajo y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura para realizar una jornada de limpieza y embellecimiento en la cancha de fútbol del barrio Planada del Cerro y sus alrededores. Estamos realizando jornadas de embellecimiento en podas de visibilidad y aclareo de la cancha de fútbol, rocería y limpieza y recolección de material de residuos óleos. La invitación a la comunidad es a cuidar y preservar este lugar limpio, no arrojando basuras, recogiendo nuestro material de desecho que dejan nuestras mascotas, residuos de poda que generemos de nuestros árboles, recogerlos, hacerles una disposición adecuada y sobre todo no arrojando escombros ni ningún tipo de material de desecho en este sector. La actividad estuvo coordinada por dirigentes comunales y comunitarios del sector. Este año la idea de nosotros lo de Biles con algunos presidentes de Junta es la recuperación de los espacios deportivos que están en un mal estado. Y pues agradecerle de antemano a la administración su compromiso con los Biles y la comunidad de la Comuna 4. Han dicho las autoridades del distrito que es un compromiso de todos no arrojar basura o desechos para evitar contaminación y así preservar y mantener los espacios deportivos y de diversión de las familias.